Salió Dante a decir que son una nueva alternativa y que él quiere ser candidato presidencial, o sea, es increíble, es lamentable, hablan de proceso generacional, lleva 24 años al frente de Convergencia Movimiento Ciudadano, entonces yo lo que le recomiendo a Dante Delgado como lo que consideramos que es un hombre serio y responsable, hay que construir un frente amplio opositor de todos, es muy sencillo.